Planifica. Hola hermano, hermana, ¿cómo estás? Te saluda Cristianz Endara y el mensaje de hoy es muy importante porque es una de las claves del éxito, así que préstame mucha atención. Todo hombre de éxito es aquel que sabe hacia dónde va y tiene un plan claro y específico para lograrlo, ¿no es cierto? Esos son los dos primeros pasos del éxito. Lamentablemente, millones de personas no saben lo que quieren, no lo tienen totalmente claro y peor aún, no tienen un plan para lograrlo. Por lo tanto, así están destinados definitivamente al fracaso. ¿Te has fijado? Por eso, tú has de hacer exactamente lo contrario a lo que hace el 97% de la población mundial. Uno, definir con total y absoluto detalle qué es lo que quieres lograr, ¿ok? Escríbelo en un papel donde lo puedas ver todos los días. Y dos, crear un plan que te lleve paso a paso desde dónde estás hasta dónde quieres llegar, ¿comprendes? Por ejemplo, para el dinero, ¿quieres generar unos 5 mil dólares extras en un mes? ¿Te gustaría generar unos 5 mil dólares extras al mes? Pues adelante, planifica. Veamos, vamos a suponer que tu producto y o servicio vale solo 100 dólares. Entonces, 5 mil dólares, que es tu meta, entre 100 dólares que vale tu producto, da igual a 50. 50 personas a las que tú debes ayudar con tu producto y servicio. Por lo tanto, has de enfocarte en ayudar solo a 50 personas con tu producto en un mes. Hasta aquí, claro, ¿verdad? Sigamos. Vamos a suponer que solo trabajas 25 días al mes. Entonces, 50 personas a las que tú debes ayudar entre 25 días que trabajas, te da 2, 2 personas por día. Por lo tanto, has de enfocarte en ayudar a solo 2 personas al día. Y esto sí que es muy factible, ¿no es así? Así que al día, has de hablar con varias personas, unas 5 o 10, de tal manera que solo 2 de ellas te digan que sí quieren tu producto. Y de esta manera, ya cumplirías con éxito tu meta de los 5 mil dólares extras al mes. ¿Te das cuenta qué fácil es ganar 5 mil dólares al mes con un plan eficaz? Y así como funciona con 5 mil, funciona con 10 mil dólares y funciona con 100 mil y millones de dólares. Todo hombre rico lo hace así. Hazlo tú también a partir de ahora. ¿De acuerdo? Pues es tu deber aprovechar tu conocimiento y talentos para ganar la mayor cantidad de dinero posible por ti, por tu familia y por todas las personas a las que quieras ayudar. ¿No es cierto? De esto y más hablamos a detalle en el club de crecimiento personal más grande del mundo. Leyes universales, preceptos sagrados de Dios, poderes crísticos, motivación, autoayuda y la sabiduría más elevada que existe, referente al crecimiento personal, la encontrarás en este club. Si quieres convertirte en un maestro de la planificación y de esta manera asegurar el éxito en todos tus emprendimientos, regístrate ahora totalmente gratis al club. Solamente has de hacer clic en el enlace que encuentres en la descripción de este video y ya podrás acceder gratis y ver todos los detalles del club. ¿De acuerdo? Eso apreciado hermano. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y te veo dentro del club. Estuvo contigo tu amigo y servidor, Dr. Reverendo Christians Endara. Hasta luego.